En el día de hoy nos reunimos con todos los coordinadores del Norte Cercano para hablar de un tema muy interesante que a todos como región nos importa y es la asociatividad. Pensando en la línea que nuestros alcaldes están trabajando desde hace varios días de reunirse desde pensarse como provincia, nosotros los coordinadores de juventud apoyamos y respaldamos esa idea y ponemos nuestro granito de arena para el constructo de una mejor sociedad pensando no solamente desde el municipio sino pensando de que como jóvenes del Norte Cercano tenemos necesidades muy similares y si nos reunimos podemos trabajar de la mejor forma y entre todos luchar para aportarle un poco más al crecimiento de nuestros jóvenes del municipio de San Pedro y de la región en general. La actividad fue muy constructiva, hubo muy buena participación, muy buenas ideas en las cuales vamos a proyectar qué es lo que queremos como subregión del Norte y el objetivo es que todas esas actividades, esos compromisos que se generaron dentro de esta reunión puedan tener un alcance y un impacto para nuestra subregión. Yo me voy muy contenta con unas expectativas muy altas, ya que cuento con el apoyo de unos coordinadores de juventud de la subregión norte con una amplia expectativa, con una motivación muy importante por darle mayor liderazgo a las juventudes del norte de Antioquia. Entonces estoy muy feliz y obviamente pues comprometida con este compromiso que estamos adquiriendo. Bueno, yo creo que es importante que iniciemos con un proceso de sensibilización acerca de qué son las juventudes, cómo inciden en el territorio y cómo podrían hacerlo desde diferentes áreas como lo expuse anteriormente. Y lo otro es generar esas estrategias que sean atractivas para los jóvenes, que vayan más allá del día a día y que se enfoquen en el proyecto de vida de estos. Bueno, de este encuentro rescatamos primero la unión de todos los coordinadores de juventud del norte cercano y las ganas de la construcción, que realmente es lo que necesitamos. Desde la administración municipal de Santa Rosa de Osos, desde la Casa de la Juventud, desde nuestro equipo de trabajo, tenemos toda la disposición para construir un tejido social, un tejido que abarque a todas las juventudes, que es lo que realmente nos importa. Bueno, es muy importante hacer la articulación en la subregión porque así creamos ideas y estrategias que van a beneficiar a los jóvenes de cada municipio.